Muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de Vision of Mana continuamos la historia de el tercer capítulo hallar la elemental del viento en el monte Galearna vamos a ver qué tal se nos da esta misión hay las misiones secundarias que usan ya el logo veis el mundo que sale en la de la mirada que está vamos a comenzarnos en la misión principal de momento ya tenemos un poco de tipo para hacer misiones secundarias Anagumas están a visitar a diferentes lugares, Shiryu... he escuchado algo malo entonces, vamos a encontrar a diferentes ciudades de Anaguma si te vas a dar un saludo, no? tenemos mucho sirope, tenemos como pimienta, ¿no? el puesto ursio, el mañosos es una especie de particular predilección por el sirope ursio le das un poco de sirope ursio a los desmañosos que a los que te tocas durante tu peripto tendrán objetos valiosos y jugos comunes a cambio lo que no es verdad? el mañoso el mañoso donde esta? donde esta el mañoso? donde esta el mañoso, tío? tiene un cofre ese detras? Por lo menos... Lo verde, ¿no? Y un cofre Sí, sí, que hay un cofre Una galleta Por lo menos no lo vamos a comprar Más Y un cofre Puedo, lo que hayan Karina, cuándo te prestes mostrándome ¿Por qué te dicen que te voy a hablar de la dios Dios? No, si tienes que irse a dejar de no CDC Si no tienes que elegir la dios Dios Sí, seguramente nos dirigen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Ah, estos son los personas, así como cambia la electricidad elemental y de clase Las clases dotarán un personaje de fuerza elemental, por lo que su elemento cambiará en consecuencia. En vez de clase, garantizarán los tributos de los personajes, así como las armas equipables y las habilidades de clase disponibles. De esta forma, cada clase aporta algo distinto al personaje. Prueba de todas las clases disponibles hasta que encuentres la que mejor se ajuste a tu estilo de juego individual. Tabler elemental. El tablero elemental indica que fuerza, la fuerza de un elemento específico puede ablandir su personaje. Cuanto más se avance a través del tablero, mayor será la fuerza elemental ligada al personaje, lo que le permitirá aprender técnicas y habilidades potentes. Estas estarán disponibles incluso tras cambiar de clase. Puedes avanzar en el tablero elemental de los personajes con los puntos elementales que vayas recolectando. Estos puntos se obtienen al interactuar con elementitas a los que a largo y ancho del mundo, o intercambiándolos por remoros. Esta heredera alberga la fuerza elemental de Zepiro. El espíritu del viento, con ella tendrás una dispersión de distintos tipos de vientos y razas. Usa R.T. para atacar a los enemigos con la fuerza del viento y apresurarlos durante cierto tiempo. Atacar a un enemigo apresurado, surgirán rafas de forma cuchillas que se dispersarán a los corredores. Demasiada ínfue. Pero mucha ínfue. Para tirar a un eco de Kagura. No podemos cambiarle el de esto. Y él... No. 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 Aumento de fuerza de 10% 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no lleva a copa de verano! ¡Ah, eso es mi experiencia! ¡Joder! ¡La mano no le da! ¡Dalma! ¡Suscríbete! ¡Yiii! Nivel 6 ya, ¿eh? Punto. Piedras flotantes, utiliza el primer encefiro para hacer flotar las piedras y convertirse en plataformas por las que moverte. Ten cuidado mientras saltas de la roca en roca y continúa avanzando. ¡Pieniense al comienzo, ¡idet encerrar!! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Hteen, apureza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estados perjudiciales Cuando los miembros de tu grupo reciban estudios de estados perjudiciales, comenzarán a sufrir efectos adversos. El transversal varía en función del estado perjudicial correspondiente. Si un personaje se ve afectado por estos, cura lo de inmediato. Por otra parte, también puedes impingir estos estados perjudiciales a los enemigos. Cuando consiguieras provocar un estado perjudicial a un enemigo, contarlas con más ventaja durante el combate. Ten en cuenta que algunos enemigos son inmunes a los estados perjudiciales. Me he envenenado yo al tocar al hecho, por eso. Las personas con el estado perjudicial de veneno recibirán daño cada cierto tiempo. Este estado deja a los enemigos con poca vitalidad a cabo de un rato. Así que cura los brazos. ¡Toma el brazo! ¡Toma el brazo! ¡Toma el brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es un lugar de ruta. ¿Cómo se hace esto? ¡Claro, vamos! ¡No es un viaje de Niko! No es un maldito... Un poco antes, no había nada que se acercar en Levia. La Tiga estaba流ando. A 16 años, la ciudad de Eterana se murió a la maestra de la hermana. Pero... No, no... 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 No...